Vuelen Barcelona-Alicante para una tercera visita a Murcia. En las dos primeras ocasiones había mucho donde elegir. Sirven pasteles de carne en muchos establecimientos y es raro el bar que no tiene ensaladilla. Ambas cosas servirían perfectamente de desayuno, especialmente si a uno le gustan los desayunos bien entrada la mañana. El almuerzo, vamos. Así que ha resultado complicado elegir locales específicos para desayunar. A ver qué os parece la selección. Lo ideal en estos paseos es no repetir establecimientos, pero si tengo que recomendar desayunos y estáis en una breve visita a la ciudad, hay locales que vale la pena visitar. Uno de ellos es la pastelería Barzaer. Tienen unos magníficos pasteles de carne, pero no solo tienen eso. Son muy conocidos también sus cuernos de merengue. Un hojaldre de capas gruesas y crujientes, relleno de merengue esponjoso y caramelizado en la base. Muy original. Igual es más para merienda que para desayuno, pero sin duda vale la pena probarlo. Con el americano pague 2,50 euros. También repetí en Bonache, una pastelería histórica fundada en 1828. Si nos gustan los locales con historia, lo mejor que podemos hacer para que perduren es pasar a tomar algo. Estaban a tope con la producción de pasteles de carne porque por la noche había partido. Me llamó mucho la atención una marinera muy curiosa, hecha con chocolate blanco y pistachos. Tras dudar entre diferentes opciones, finalmente opté por un croissant de elaboración propia, como no. Es el clásico que se prepara por aquí, diferente del francés con mantequilla. Estos son con más miga y menos hojaldre. Más blandito y menos crujiente. Perfecto para mojar. La última vez que fui me sirvieron el americano en vaso de papel. Esta vez ya fue con taza, así que muy bien. Por ambas cosas pagué 2,30 euros. Ya sabéis que me ciño los locales que tienen servicio de mesa, pero esta vez hice una excepción. Me habían hablado muy bien del croissant de la peladilla. Muy original, con menos miga y unos cuernos larguísimos. Y el cuerpo cubierto de almíbar que le da un toque dulce muy equilibrado. Si os pasáis también os recomiendo su famoso pastel de cierva, un bizcocho con pollo y huevo duro. Una curiosa mezcla de dulce y salado. Tienen el croissant a 1,10. Ya era hora de salado, así que me acerqué al Café Drexco. En una calle peatonal del centro es un local rectangular. En un lateral la barra. Y sobre ella 5 o 6 monitores donde se ven simultáneamente varios canales de televisión. Algo muy curioso. Al otro lado tienen un pequeño comedor. Tienen terraza y una barra que da tanto al interior como al exterior. Un concepto que me encanta, así que allí me quedé. Tienen bollería y varias zapas. Pero entre sus especialidades destacan los bocadillos, que tienen de todo tipo, muy originales. Me pedí uno a base de bacon y estaba jugosísimo. Y el pan se conservaba muy crujiente. Un buen bocado. Con una caña y un americano pagué 5,10 euros. En Ilbareto están especializados en los desayunos. Cristóbal, el propietario, es un italiano apasionado por el café. Da gusto encontrarse a alguien que, tras 15 años tras la barra, sigue manteniendo el entusiasmo. Me enteré de su existencia por el blog Chupa la Gamba, donde se hablaban maravillas de sus cafés. Y no defraudó. Tampoco su oferta de piadinas y tostadas con embutido italiano. Además de croissanes de mantequilla. Me decidí por un cappuccino y una piadina. Ya sabéis, la torta italiana rellena. Repetí de café, como no podía ser de otra manera. Acabé probando un cappuccino frío y un expreso con grapa pulverizada. Tremendo. Por la piadina y el cappuccino pagué 3,60 euros. Bien, y este es el último vídeo de la temporada. Veremos y continuamos la que viene. Han sido meses muy intensos de muchos viajes y de probar muchísimas cosas. Veremos qué pasa. Gracias. Gracias.